A este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... Al licenciado Ariel Moreno. El licenciado Ariel Moreno está con nosotros, vamos a hablar de violencia familiar. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ariel. ¿Todo bien? Bien. Me dijiste que querés empezar con una frase, que es una muy buena frase disparadora. Sí, sí, es una frase que es muy llamativa. Es donde dice, ¿no? Criemos niños que, adultos, no tengan que recuperarse de su infancia, ¿no? Es duro. Duro, ¿no? Porque a veces llegan a los consultorios, ¿no? Adultos, quizás, con este tipo de problemáticas, y nos encontramos como profesionales de la salud tratando cuestiones de la niñez, ¿no? De adultos, ¿no? Donde han pasado en su historia de maltratos o violencias, ¿no? Y llegan de adultos con sintomatología, patología, ¿no? Que no saben o no comprenden de qué se trata, de dónde viene, con qué tiene que ver. Entonces, ¿no? Esto es un espacio, vamos, de reflexión, ¿no? Para encontrarnos a pensar en esto. ¿Y qué es lo más común que ven en el consultorio en este sentido? Cosas que quedan de la infancia, de maltratos, ¿qué es lo que ven ustedes? Y llegan al consultorio, ¿no? Nosotros trabajamos en interdisciplina y a veces, ¿no? Llevan muchos pacientes con ataques de pánico, ¿no? Que es una sintomatología bastante frecuente, fobias, temores, ¿no? O ciertos síntomas somáticos, ¿no? O problemas de conducta en los niños, ¿no? Nosotros trabajamos con psicopedagogas, bien en interdisciplina, ¿no? Y a veces estos casos llegan, ¿no? Y nosotros nos ponemos a pensar en este chico, en este adulto, ¿no? Que tiene este síntoma, que tiene este cuadro, que tiene esta patología. Y esto va mucho más allá, es una cuestión muy profunda. Yo te escuchaba recién que decías, ¿no? Esto tiene que ver con la esfera íntima, con la esfera privada. Puertas adentro. Con el puertas adentro, exacto. Con todo lo que eso implica, ¿no? Porque puertas adentro puede pasar cualquier cosa. Exacto, ¿no? Esto que decís vos, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y que a veces es más avergonzante, ¿no? Digo, el que le está sucediendo. El sentimiento de culpa, ¿no? Porque quizás el maltratador, ¿no? No tiene justamente este sentimiento. El sentimiento se aloja, ¿no? En la víctima. El secreto familiar, ¿no? Yo no voy a decir esto por miedo a romper una familia, ¿no? La ruptura familiar, ¿no? ¿Cómo voy a denunciar, a evidenciar que quizás el mismo maltratador es un familiar? ¿Y acá de qué estamos hablando? ¿De violencia verbal, de violencia física, de abusos? Muy buena pregunta, ¿no? Porque en realidad la violencia... Pero de una gama... Sí, ¿no? La violencia como violencia es muy abarcativa, muy amplia, muy heterogénea, muy compleja, ¿no? La violencia puede ser de contexto. Bueno, yo te rompo un bien muy preciado, ¿no? La violencia verbal, aparte de la violencia física, ¿no? Porque no solamente a veces la violencia es el golpe, ¿no? A veces hay violencias que son más imperceptibles, ¿no? Esto de, bueno, no entienden nada, son chiquitos, ¿no? Y uno habla, discute. Estas cosas que a veces son tan imperceptibles, ¿no? Yo pienso también en la niñez, porque en la niñez como sujetos que somos, ¿no? Bios, psicosociales, llegamos a la adultez con todas estas cuestiones, con estos trastornos. Estamos hablando con el licenciado Ariel Moreno, violencia familiar. Él es uno de los referentes de Ipsico Instituto de Neurociencias. Bueno, a ver, el hecho ocurrió en nuestra infancia, crecemos, algo quedó adentro, y después, ¿qué hacemos? Claro, ¿no? ¿Qué hacemos? Esa es una pregunta, ¿no? Te digo, muchos de los sujetos o de los individuos llegan, ¿no? Y son muy pocos a veces los que se hacen la pregunta, ¿no? A mí no me gusta ser así, ¿por qué? ¿No? Esto es para invitarnos a reflexionar qué nos pasa, o de todos los sujetos, ¿no? Que, bueno, yo no necesito, a mí no me pasa, ¿no? Yo estoy bien conmigo mismo y voy por la vida, ¿no? Transgrediendo, maltratando, ¿no? O no puedo resolver ciertas cuestiones y me la agarro, ¿no? Puertas adentro, con un anciano, con el niño, con el hijo, con el perro, con la mujer, con el vecino, ¿no? Estos, a veces, umbrales en que nos vemos insertos todos. Sí, ahora, ¿ese maltratador tiene una patología? Es un sujeto enfermo. Es un sujeto enfermo. Es un sujeto enfermo que del cual también necesita ayuda. Correcto. ¿No? Digo, porque tiene que ver, ¿no? Con cuestiones, hay un autor que se llama Vlesky, que habla, ¿no? De un desarrollo ontogénico que tiene que ver con su propia historia de maltratos, también, ¿no? O con la cuestión cultural de la agresión, ¿no? Del maltrato. Bueno, se tiene que hacer hombre, ¿no? Estas cuestiones que a veces están, ¿no? Y, bueno, gracias a las nuevas corrientes y tendencias se va hablando un poco más, ¿no? Sí, se ve un poco menos, se ve menos eso, pero está, insistimos, puertas adentro, pasan cosas, ¿no? Exacto, pasan y lo importante es que se pueda hablar. A ver, vamos a lo práctico. No sé, hay una familia que alguien detecta que el chico está siendo maltratado, está siendo golpeado o cuestiones peores. ¿Qué hace? ¿Qué puede hacer esa persona? Yo creo que lo primero que puede hacer, y que no es fácil, es justamente poderle poner palabras, hablar, ¿no? Comunicar, ¿no? La expresión de la puesta en palabras, ¿no? Y de profesionales que lo puedan escuchar, alojarlos, contenerlos, digamos, es un paso importante a que se pueda animar a hablar, ¿no? A evidenciar que algo está sucediendo, ¿no? Cuando uno pone en palabras las cosas, ¿empieza a sanar? Empieza a sanar, empiezan a disminuir los síntomas, ¿no? Digo, hay veces que hay daños, que son daños psíquicos, que quizás son de muy difícil recuperación, que dejan huellas, que dejan marcas, que no es tan sencillo, que lleva a todo un proceso de tratamiento, ¿no? Pero, digamos, esto va a depender también del momento en que se verifica justamente este daño, ¿no? Porque puede llegar a sucederse que esto ocurra en la niñez, ¿no? Y esto va construyendo un tipo de personalidad. Entonces, esto es muy importante, poder detectarlo, poder evidenciarlo, poder denunciar, ¿no? Correcto. Poder hablar. Poder hablar. Ariel, te agradecemos mucho. Bueno, ahí en el Instituto de Neurociencias, en Ipsico, así como está Ariel, hay un montón de profesionales, porque estas cuestiones se toman todo desde la multiplicidad de profesionales, ¿no? Exacto. Sí, siempre trabajamos en equipo. La verdad que en estos cuadros, en estos casos, ¿no? Bueno, donde podemos contar con psicopedagogos, con psiquiatras, ¿no? Porque esto también implica. O sea, uno llega a la consulta, ¿no? Atender a una patología, ¿no? Y en el trasfondo de todo esto, quizás este enfermo nos delata, nos evidencia, vemos que hay una familia enferma detrás de todo esto. Claro. Un violento, por ahí una persona que, si bien no ejerce la violencia, pero la permite. Exacto. Y obviamente una persona que es víctima de violencia. Claro, ¿no? Se conjugan varios factores, ¿no? Un perfil de un maltratador, un perfil, ¿no? De una persona maltratada, ¿no? Que esto tiene que ver con toda la historia, ¿no? Exactamente. Ariel, muchas gracias. No, gracias a vos. La verdad que es interesante y para reflexionar, ¿no? Porque, bueno, cada uno de nosotros conocerá historias o se sentirá reflejado con algunas de las cosas que contó Ariel acá. Ariel Moreno, violencia familiar. Si ustedes quieren charlar con Ariel o con cualquiera de los profesionales de Ípsico, aquí van todos los datos para ubicarlos. Presentó este espacio. Ípsico, Instituto de Neurociencias. Consulte en cualquiera de las dos sedes. Rodríguez, 791, teléfono 443-8465 y en Irigoyen, 591-442-2897.